vayan miren aquí estamos presente donde nuestra amiga digna saluditos y bendiciones para nuestra amiga digna que los ha confiado este trabajito de limpieza que está donde ella mira si está luciendo mire está luciendo así voy a ver cómo le vamos a dejar primero dios todo le salga bien pero el monte ha crecido bastante ya empezamos a barrer todos mire como prueba de ello ya empezamos a barrer y andamos haciendo palpitas la casa se ve intacta que no ha habido problema atol como dice el palo de tamarindo ha botado los tamarinditos pero es como abono aquí vamos miren el techo si se le cayó nuestra amiga el techo se le cayó pero tiene arreglo va como esa era de la duralita de antes tiene arreglo entonces así están las cosas miren el palo de coco ya le están dando hace poquitos aquí a la parte de la iglesia le vamos a mostrar el antes y el después miren miren ahí cae toda la agüita y va por todos estos lados oiga el cantar de los pajaritos vaya mire y aquí si se le cayó el techo de esta cosa pero tiene solución ayer de comprar otra laminita pero se quebró aquella vida así mérito está la cosa y también vive contarle de que el monte se le ha crecido guinellitos si no no hay ahorita guinellitos ni zapotes ni ninguna fruta porque todito se acabó miren el de nancy ya no tiene nancy la jocotera tampoco la manguera se acabaron los mangos los cocos han caído pero de que hay hay que hemos venido de tan lejos hemos llegado aquí para terminar la misión que usted nos ha dado primero dios que todos los va a salir bien como pueden ver así está la casita es una casita de campo para vivir tranquilamente escuchar los pajaritos escuchar todo este monte ya haber quitado llamó llegar hasta allá a ver si hay un racimo dinero para cuando usted venga en que se hace deleite de un racimo dinero aquí está su casita mire así está su casita ya la va a ver como la venimos ya barriendo aquí ya la barrimos todo ya le quitamos todo este monte todo este monte que estaba aquí ahí estaba mí ya vamos a embolsar y aquí como puede ver usted la está la señora dina trapeando aquí andamos mire ya trapeado el 1 el 1 anda así quiere sin luz voy a patear yo dina pero porque tengo que patear falta más trapeada esta es la primera de tantas que le vamos a dar así luce su casita ya esto veo yo que no está costando mucho mire veo yo que está bonito así le va a quedar su casa pero este como las casas sin habitar es otro rollo verdad así que primero dios vaya y vamos vamos esto ya va a ser pan comido ya hace rato que llegamos porque ya hace rato que abrimos va ya yo en los vídeos que le mandé a ella dina este sale antes personalmente vendía a ella como estaba pero si todo esto va a estar hermoso y en algún momento a otro ya ya por último dina le vamos a agregar ya al final así que le vamos a poner una pausa porque también vaya vaya si vamos con aquí con la limpieza con la con la trapeada la limpiada de paredes de todo así que aquí vamos limpiándole a la suscriptora digna aquí miren vamos limpiándole todo esto ya casi vamos por la tercera o cuarta parte para que le quede ya bien limpito su casa entonces así es que vamos a ver un más ratito cuando todo esto ya esté finalizado miren así va aquí la jornada de limpieza aquí afuera así vaya así va falta todo ordenar esto recoger todo todito sí grande maury el solito nació ajá así va quedando todo bien limpito se va abundando don maury a mí me gusta sí sí ya lleva buena tarea ahí cuando venimos en el verano había puras frutas mira maury ahora que venimos en el invierno todo tiene hoja ve todos los arbolitos bien bonito sí hay bien bonito la frescura sí hay hay zapotes y coco aún que andamos en la en la chapea de estos muchachos miren es que todo esto así se va a hacer ajá estas hojitas las vamos a dejar a los lados de la del terreno porque sirve para abono orgánico para las demás plantas ajá y además que está húmedo no se puede mojar noche llovió una gran tormenta no se puede mojar no se puede quemar ajá así es que vamos vamos seguimos en la jornada nosotros yo voy a terminar aquí porque yo soy la encargada de la barrida de la trapeada y de la limpieza de este lado y allá los muchachones afuera de ese otro pero cuando yo termine ayudarlos todos juntos vaya aquí ya vamos terminando este ya va cerrando aquí ya vamos cerrando por estos lados porque ya sé ya se trapeó este es sólo decirle a digna que como ya va a venir a el salvador va a venir a ver su casa puede traer de allá alguna algún líquido que sea bueno para la pal piso de manchas de manchas antiguas porque tiene manchas viejas esas no se pueden como se llama no se pueden sacar ajá tiene que ver un líquido yo aquí en el salvador realmente no sé qué qué como se llama que el líquido usar para las manchas de ladrillo del piso antiguo ajá porque si el piso está un poco manchadito pero bueno si hubiera gente permanente viviendo verdad de tanta trapeada todos los días todos los días se hace se quita también ajá así es de que ya casi vamos terminando bonito aquí verdad y así es como le andamos terminando nuestra amiga mire permítame bien roja y bien sudada mira ya como que no mira mira es que cuando hay gente se nota maurie si la casa se enoja mire la champita de la pila se enojó y se cayó pero es así esto pasa las cosas se deterioran se hacen manchadas se hacen viejas pero con una manita de gato en que sea una vez al mes ellas se ponen sonriente feliz mire diego lleva bastante pistón jabón es basura dios tenga amor así es como vamos mire así que así es como dina trabaja tanto en allá en la casa como donde sea el servicio de internet permítame tan tan servicio de internet vayan miren entonces ya como casi resultado final ya le quitamos todo el motorral que tenía aquí mire todo el motorral y todo aquello que está de puntón de arena así va quedando ya ya se ve ya se ve mejor la casa con gente es diferente maurie uno barra pues tiene bonita la casa y todo eso y le andamos dejando a ella bien bonita como te decía que estuviera aquí primero dios verdad este volado así es va se vuelve limpia y vuelve a ensuciar pero por lo menos allá se ve no claro si todo todo mira ya el patio ya normal como que es 95 ya no ya se ve bonito pues no es que ya ya se ve hasta gran vista bien bonito ahí mire para hacer una gran ramada ahí todo quedó bien vaya vaya bien entonces aquí ya se ve bonito bonito vaya miren así vamos la limpieza así va todo por aquí todo limpecito mire hay así cabalito que vamos todavía en la labor de la limpieza para nuestra amiga suscriptora digna ajá medio sudaditos hemos salido porque digamos que esta es la barrida del año así digamos así que aquí vamos mire gente así vamos dando falta en otra pequeña barridita que primero es una mano y después otra otra mano la segunda mano así decimos nosotros en la barrida nosotros las mujeres primera mano y segunda mano ay dios mío vamos a continuar aquí nosotros haciendo la labor dejándole bien bonito vamos a ver vamos a ver